... Entonar canciones populares y conocidas ayuda a estos 35 enfermos de Alzheimer... ...a no perder sus recuerdos o al menos a ralentizar la enfermedad. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial contra el Alzheimer. Para conmemorar la fecha, el Hospital La Fe de Valencia acogió un acto... ...en el que la Generalitat hizo entrega de varios reconocimientos... ...otorgados a proyectos desarrollados por hospitales y asociaciones de la Comunidad Valenciana. Agradecer el esfuerzo que están haciendo en pro de toda la sociedad. Animar a las asociaciones y a las personas que están luchando por esta enfermedad... ...que sepan que cuentan con el respaldo de la Generalitat, de todas las consejerías... ...y de todo el sistema público de atención, porque somos conscientes... ...que esta es una lucha que la tenemos que ganar entre todos. Por ello, el acto contó con la participación de la parte médica, de las asociaciones... ...y los familiares, tres pilares básicos en la atención a los enfermos... ...pero no con la intervención de otra parte fundamental en el cuidado, la enfermería. Los cuidados son primordiales para mejorar la calidad de vida de estos pacientes... ...y el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, ha remarcado la necesidad... ...de que la comunidad disponga de profesionales especializados en enfermería geriátrica. Al mismo tiempo, recuerda a la Consejería de Bienestar que es primordial incluir a profesionales... ...de enfermería en los equipos de valoración de la ley de dependencia. Equipos que establecen los cuidados necesarios que requieren las personas dependientes... ...y que carecen de la figura de la especialista en cuidados, la enfermera.